Si esto que estoy sintiendo se llama amor Confieso que de este mal me voy a morir Mi alma se baña en dichas y pienso en ti Y latidos de alegría me dan corazón Me paso noches enteras sin dormitar Embelesado pensando en tu pasión La duda que no me quiera me hace llorar Y vuelve a sentirse triste mi corazón No se pasa ni un minuto que no esté pensando en ti Y siento el pechón vacío de vida desde que no estás aquí Si esto le llaman amor De amor me siento morir Si esto le llaman amor De amor me siento morir No se pasa ni un minuto Que no esté pensando en ti Y siento el pechón vacío Mi vida desde que no estás aquí Si esto le llaman amor De amor me siento morir Si esto le llaman amor De amor me siento morir Muchas gracias Gracias Hoy